la música es el alma de todos los pueblos. Un pueblo sin música, es un pueblo sin alma. MW Radio, la señal, el movimiento, el movimiento. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este De Olores, Sabores y Colores, con muchísimo frío, transmitiendo aquí desde MW Radio Televisión, aquí en Miraflores. Hoy esta, esta, o en esta ocasión, el programa se va a llamar De Olores, Sabores y Muchos Colores, porque tenemos artistas plásticos, tenemos una mesa de muchísimo lujo. Y sin más preámbulo, vamos a dar inicio con nuestro primer invitado, un amigo, queridísimo, brother del alma, él es el maestro Carlos Martínez. Carlos, bienvenido, pásate. Hombre, macho. Bienvenido, felicidades. No, hombre, muchas gracias. Esto no sería posible, hermanos, sin la presencia de ustedes, porque pues imagínate, no habría quien quien se sentara aquí en el en el sillón. Mira, muchísimas gracias por la invitación, Memo, a todo el equipo de MW, este, los felicito, gran trabajo que están haciendo, y este, pues nada, agradecerte la invitación, y aquí estamos, para lo que tú mandes y ordenes. Y ordenes. Te dije que te iba a saludar, como en el siglo diecinueve se acostumbraba a saludar a las grandes personalidades, como maestro Carlos, como su excelentísima, ilustrísima, y potentada presencia. Don Carlos Martínez. No, hombre. Este, artista plástico. Sí. Eh, exdirector de la carrera de artes plásticas en la EVA. No, coordiné. No, coordinaste. La carrera un rato, sí. ¿Qué andas haciendo ahora, Carlos? ¿A qué te estás dedicando? Platícanos. Pues a lo que hago, básicamente, y ocupo todo mi tiempo de pintar, dibujar, y dar clases, preparar las clases, este, estar a cargo del taller de pintura en la Escuela de Bellas Artes en la Mecameca, trabajando en la región, y apenas desmontando una exposición que estuvo en el Centro Cultural Mexiquense. Así es que fue todo un éxito, ¿no? Pues me gustó muchísimo porque estuvo muy concurrida, fue mucha gente en la inauguración, la verdad estuvo muy, muy cálida, muy bien organizada, trabajaron profesionalmente ahí en el centro, recomiendo mucho que se vayan a dar una vuelta, están haciendo cosas, cosas bastante. Muy interesantes. Bastante buenas, ¿no? Y muy profesionales sobre todo. Carlos, ¿qué te gana más? ¿La academia o la pintadera? Mira. O las dos. Yo divido mi tiempo en las dos, ¿no? Me gusta mucho lo que estudié, que fue pintura. Me gusta trabajar sobre eso, seguir pintando, pero ahora sí que el destino me llevó a ocuparme en la parte de las clases, de la escuela, y lo he gozado mucho, lo he disfrutado mucho, tuvimos momentos bastante notables, sobre todo trabajando desde esta zona, donde me parece que es imprescindible la educación, y la educación desde el arte me parece una cosa sensacional. El tiempo se va modificando, el arte de hoy, del siglo XXI, ya no es el arte del siglo XIX, por lo tanto, menos del siglo XX, y todo se está transformando, y esa transformación, verla desde este lugar, desde el oriente del Estado de México, y compartiendo en un aula con chicos que quieren aprender de pintura, o acercarse al arte, a mí me sigue entusiasmando mucho. Hay un pedagogo importante que se llama Luis Kamitzer, que aparte de todo es artista, es un artista conceptual, un artista muy del tiempo contemporáneo, que justamente dice que él encontró una vertiente muy significativa y muy particular al dar clases, es como estar modelando, pero con personas, es como estar esculpiendo con personas, y eso es padrísimo, y me gusta mucho, y lo disfruto también. Entonces, divido mi tiempo entre los dos, y me gusta mucho, salir a pintar ahora que he estado haciendo esta práctica, al aire libre, y reencontrarme con los lugares que son característicos de aquí, de la región, que desde mi punto de vista tenemos, urge mucho, hay un potencial enorme, pero urge mucho centrar la mirada y los esfuerzos en recuperar nuestros espacios, clarificar nuestra cultura, que se está convirtiendo muy diversa, y darle un sentido a nuestra actividad artística, creo que tenemos un potencial y una gran actividad por hacer en ese campo. Yo veo en el Facebook, Carlos, que en esto de la pintadera andas en Juchi, en Tenango, en Tlalmanalco, te gusta Alehuas, ¿no? Me gusta y lo disfruto muchísimo, mira, ¿qué es la pintadera para todos los que nos ven y no saben qué demonios es eso? La pintadera fue un proyecto que armé hace aproximadamente un año y medio, cuando fuimos a visitar a un artista en la Ciudad de México, que es un artista muy notable, que es Luciano Espano, un gran artista, un gran pintor desde mi punto de vista, y llegamos a una conclusión que nos gustaba a los dos. A mí me gusta mucho pintar al aire libre, él también, él tuvo una práctica hace años con pintores muy importantes, Daniel Esama, José Castro Leñero, Boris Biskin, artistas todos ellos de primer nivel, y salían a pintar y trabajaban también en estudio con modelo, entonces recuperaban un poco la idea de la vieja academia y creo que la exposición que después desarmó en el Museo de Arte Moderno, la doctora fallecida Teresa del Conde, armó un proyecto de exposición con esos trabajos, y yo vi los trabajos ahí, cuando lo visitamos, platicando con él, le dije, oye, pues estaba padre lo que hicieron, a mí me gusta mucho, porque no intentamos algo con los chicos de la Escuela de Bellas Artes, a él le pareció buena la idea, y habíamos acordado hacerlo, hasta de cuenta, una salida, así ya por compromiso, pero después de esa salida, le gustó tanto que repetimos otra segunda, y cuando nos dimos cuenta, pues ya teníamos un año trabajando en eso, ¿no? Se volvió vicio. Se volvió un vicio afortunado, un vicio de estos que son saludables, y pero generamos algo que fue muy importante desde mi punto de vista, conectar artistas que tienen ya un nivel de trabajo y un tiempo recorrido, artistas que ya tienen trayectoria, con los chicos de la escuela que están en procesos de aprendizaje, pero también con gente que tampoco tienen acceso directamente ni a escuela, ni a una academia, ¿no? Es así que también se sumaron chicos que están, por ejemplo, les interesó y son ellos tatuadores, por ejemplo, ¿no? O el propio doctor Edmundo, que él es escritor, Edmundo Martínez, y se acercó con nosotros y dijo, yo quiero también, y lo invitamos. Entonces se volvió una comunidad bastante interesante, toda heterogénea, hay un músico también, este, Miguel Cadena, que es de aquí también de la región, pero es decir, todos ellos son de aquí de la zona, Luciano que viene del DF, y también hemos invitado a otros artistas también de la Ciudad de México que se sumaron al proyecto, y pues trabajamos con ellos, este, hicimos salidas. ¿Cada sábado, no? Lo hacíamos cada sábado, a veces los domingos, pero era regularmente los sábados. Bueno, esto generó una dinámica muy afortunada, de mucha convivencia, donde decíamos que lo último, lo que nos estábamos preocupando era el trabajo, era el producto en sí, como obra artística, es decir, ese, digamos que era lo último que íbamos a preocuparnos. Lo más importante fue lo que generamos como camaradería, como reencuentro con el otro y como reencuentro con los lugares, es decir, el arte nos sirvió como un pretexto para reencontrarnos a nosotros, con el otro y con el entorno que nos rodea, y eso me parece lo más afortunado. Eventualmente, pues saldrá una o que otra buena pieza, ¿no? Sí atendemos un poco la parte técnica, no hay una escuela como tal, no tienes que pintar a la manera del maestro, tampoco son clases así formales, sino, ¿qué es lo que te interesa del paisaje? Obsérvalo, obsérvate tú, y con el impulso que tú tienes, con tu propia necesidad expresiva, empieza a reflejarlo. Y eso fue muy afortunado, porque no hay una academia propiamente, ¿no? No hay una necesidad que lo hagas a la manera de tal maestro. Y eso... Suena a un ejercicio medio lúdico. Es un ejercicio lúdico, pero que te permite reflexionar sobre todo encontrar tu propia voz. O sea, finalmente creo que es lo que pasan en las escuelas. Tienes que aprender tal técnica o tal manera de resolver y terminas ahogando tu propia manera de expresión. Y acá lo que intentábamos era eso, o sea, libera tu manera de expresión. Entonces, pinta como quieras. El escenario es tu único, digamos, lo único a lo que tienes que teñirte, si en todo caso quisieras hacerlo, ¿no? Claro. Pues esto es lo que está haciendo el maestro Carlos Martínez. Siempre te he querido preguntar algo. Oye, ¿tienes vida privada, Carlos? ¿Tienes... Vida privada. ¿Comes? ¿Qué haces? Porque siempre te veo muy dinámico. Mira, las mañanas lo que hago, digamos que esa es mi parte privada. Yo salgo todas las mañanas, tengo un par de amigos peludos, perritos, pues, y con ellos paseo todas las mañanas. Salimos y caminamos justamente esos lugares que todavía están rescatables, ¿no? Y me he encontrado con que esos lugares fueron antes zonas arqueológicas. Ahí están los vestigios que justamente en la exposición que armamos allá en el Bicentenario dejamos ese registro, ¿no? Dejamos las evidencias de lo que ha ido pasando en esos lugares, donde te puedes encontrar ahora como parte de los nuevos vestigios, este, casquillos de balas, este, plomos que se incrustan ahí en las piedras, pero también al mismo, ahí mismo te encuentras vasijas de épocas antiguas, muros, o basamentos que están todavía medio alzar. Bueno, todo eso es lo que está ahí y yo camino por esa zona todos los días con mis perros, caminamos como un acto privado, lúdico también, pero entre ellos, entre ellos y yo de comunicación, adentrarnos a esos lugares, pero también hago apuntes, entonces también estoy dibujando, es un dibujo prácticamente diario, todos los días, por las mañanas y digamos… Además de tus ejercicios espirituales. Esos son mis ejercicios espirituales, exactamente. La lectura del Kempis. Del Kempis, este… Mira, no, 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 si hay vida privada, por supuesto, ¿no? Trato de pasar tiempo con mis hijos, este, con mi madre, con mi exmujer, en fin, o sea, con los amigos, con quienes tienes un afecto profundo, ¿no? Pero esta parte a mí me gusta mucho, la parte de estar solo, trabajando, me gusta muchísimo, la disfruto muchísimo. Carlos, este, nos queda minuto y medio, y nos vamos a volver a ver en el cuarto bloque todos, hay muchas preguntas, como contactarte, tus redes sociales, en fin, en fin. De acuerdo. Rápidamente, en un minuto, tiempos de cambio, primero de diciembre, miren nuevas cosas, ¿qué esperas, Carlos? ¿Qué esperas y qué le pides tú a este nuevo gobierno? Mira, son, me parece que estamos en un momento, este, de transición tremenda, ¿no? Yo espero que esto, esto empiece a cambiar para, para bien, o sea, sí se descuidó mucho la parte cultural, creo que somos una, somos un sector que está como de, de relleno, siempre a la, o sea, no aparecemos más que como decoración, pero aportamos muchísimo para lo que es la identidad de la región, en este caso de la región, pero en el país necesitamos, nos urge, que la cultura bandere estos procesos de cambio, y siendo tan plurales y habiendo tanta gente, creo que podemos aportar muchísimo a que se recomponga el tejido social que lo dejaron hecho verdaderamente añicos. Esto que yo te comentaba de lo que hemos encontrado como vestigios, este, son la muestra clara, yo no tengo que platicarlo, ahí están las evidencias, cascos de bala, plomos, que conviven con vasijas de siglos anteriores. O basamentos, pues. O basamentos y mucha basura también. Pues esperemos que estos tiempos de cambio lleguen y sea justicia a la parte del arte y la cultura. Carlos, en un momento más nos volvemos a ver estos de olores, sabores y colores y nos vamos a un corte. ¿Eres carpintero de profesión? En Maderas Peganti tenemos la solución. Contamos con un extenso surtido en maderas de calidad. Recuerda, somos fabricantes de 13, Colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Chalco, Estado de México. Teléfono 5546-702528. Precios especiales a muebleros y carpinteros. Maderas Peganti, una solución para ti. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, ¿verdad? Oye, yo ya decía, a ver, ¿cuándo me invitan? A ver, ¿cuándo me invitan? Y mira, hoy se dio la oportunidad y yo estoy tan contenta de estar aquí. Muchas gracias, Mariana, porque eres una mujer muy inquieta. Te preguntaría lo mismo que Carlos, ¿tienes vida privada? ¿A qué horas? Porque si no estás en un coloquio, estás en tu escuela, estás aquí o aquí o allá. ¿Cómo le haces, Mariana? Mira, yo creo que toda mi vida ha sido así, ¿no? Toda mi vida ha sido así. Yo creo que uno va adquiriendo un ritmo y créeme que a veces me siento pasiva, ¿no? A veces me siento pasiva. Tú y yo platicábamos la otra vez, ¿no? Y me decías, oye, ¿cuándo te programa? Y yo, no, ese día no puedo, ¿no? El otro no, ¿no? Sí, porque creo que la vida del artista es eso, ¿no? Hay que estar siempre en constante movimiento, todo el tiempo. Mariana, ¿tú eres de profesión mimo? Yo soy actriz. Es actriz, o sea, te defines como actriz. Me defino como actriz mimo. ¿Por qué es esto? Este es un gran error, ¿no? Todo mundo piensa que el mimo, tú eres mimo nada más porque sí, ¿no? Y el mimo es una especialidad de la actuación, ¿sí? Esto yo lo defiendo muchísimo porque para llegar a ser mimo, primero se tiene que ser actor, ¿no? Entonces no te puedes saltar ese pedazo, ¿no? Y sí, después de haber estudiado la carrera de actuación, estudié la especialidad en mimo. ¿Y por qué mimo? Creo que siempre me gustó la parte corporal. Toda esta parte del teatro no verbal siempre me fascinó, ¿no? Yo me acuerdo que en la Escuela de Bellas Artes yo me asomaba, ¿no? A las clases porque daban clase de mimo, pero yo no estaba en esa clase, ¿no? Hasta que le pedí permiso a un maestro de entrar a su clase. Ahí me enamoré y, bueno, en la universidad fue una maravilla, ¿no? Descubrir esta parte del teatro no verbal, ¿no? Y ahí te quedaste. Ahí me quedé. Sí, llegué para quedarme, tal cual, ¿no? He descubierto muchísimas cosas en esa área. Gracias al mimo, pues tuve la oportunidad de vivir fuera del país muchos años, ¿no? ¿Y estuviste en Argentina? Estuve en Argentina, ahí estuve cerca de tres años. Y después tuve la oportunidad de entrar a la Escuela Internacional de Mimo y Teatro Gestual en Europa. Y estuve viviendo en Europa, pues, pasadito de año y medio. Hombre, pues, como ven, Mariana es todo, todo un caudal de cosas. Mariana, y de repente aparece este libro. Aparece ese libro. Para que se vea bien, ¿no? En donde estás tú, donde apareces, querida Mariana. Así es. Platícanos del libro Mimos de México, homenaje a Juan Gabriel Moreno, coordina Humberto Ibarra. Así es. Y la fotografía es de Ulises Ávila Hernández. Así es. Platícanos del libro. Pues, mira, te platico, este libro es nuevecito, ¿no? Acaba de ser la presentación del mismo el 10 de noviembre. Así es. O sea, apenas. Lo vimos en las redes. Sí, fue en el Museo de la Ciudad de México. Es una recopilación de 41 mimos, en el cual solo estamos cuatro mujeres, ¿sí? Y habla un poco de la trayectoria de estos 41 mimos. Ok. ¿No? El maestro Juan Gabriel Moreno, al cual está dedicado el libro, fue un maestro de muchos mimos, ¿sí? De hecho, de la mayoría de esa generación, ¿no? De la generación de los sesenta, setentas. Y, bueno, mira, te muestro la fotografía, ¿no? Que además es maravillosa la fotografía del libro. ¿Cómo bien? ¿Se ve? Lo acercamos un poquito. A ver. Les platico, te platico muy rápidamente. Esta foto que tomaron es de un espectáculo que se llama El Flechador del Cielo. El Flechador del Cielo fue mi montaje de graduación en la especialidad de Mimo en España. Fue un tabló viván que significa un cuadro viviente. Entonces, a nosotros nos piden hacer un cuadro viviente y yo lo decido hacer de los murales que pinta Diego Rivera en Palacio Nacional. Entonces, tomo la parte de la conquista. Yo no hago mimo cara blanca. Por ahí, todo el mundo me pregunta y me dice, ¿pero por qué no se maquilla Mariana? ¿No? Hay distintos tipos de mimo. Yo no hago mimo cara blanca. Sí, yo hago un mimo que va más hacia la búsqueda de otras cosas. Sí, yo le apuesto más al mimo drama. Sí, este mimo drama dura cincuenta y cinco minutos. Cuenta toda la historia de la conquista y además que vamos a poder disfrutar de la maravillosa música original de Joel Teot, del maestro Guillermo Martínez de T.P. Clixpa. Claro, claro. Oye, Mariana, escénica. Además de esto, esta mujer se divide. En mil pedazos. En mil pedazos. Y te divides en una escuela. Platícanos el proyecto. Bien, el proyecto surge de una necesidad de acercar el arte a mi comunidad, ¿no? Que yo soy originaria del municipio de Ozumba. Entonces, este proyecto lo traí en mente desde hace ya un par de años. Y surge la oportunidad, con ayuda de mi familia, ¿sí? De hacer escénica. Escénica tiene dos partes. Una que es la parte artística y otra que le denominamos cuerpo, mente, vida. En la parte artística, ofertamos los talleres de teatro, mimo, ¿no? Ballet, baile de salón, piano, violín, guitarra, canto. Y en la otra parte tenemos yoga, pilates, meditación, arteterapia, danzaterapia y musicoterapia. Somos 11 maestros los que conformamos escénica y afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta. Yo siempre lo he dicho y lo sostengo. Para poder ser artista, primero tienes que ser buena persona. No nada más enfocarte en tu área y ya está, ¿no? ¿Dónde está el crecimiento humano? Bueno, entonces eso es lo que queremos ofrecer en escénica. Lo estamos haciendo. Ahorita tenemos una charla activa acerca de las relaciones tóxicas que le imparte la psicóloga de la escuela. Y pues estamos en constante movimiento, ¿no? Asimismo, también organizamos conciertos, ¿no? Con el colectivo Arte en Movimiento al cual pertenezco, ¿no? Con el maestro Mario Zavala, Don Agi Sánchez, Jorge Lani. Entonces también movemos toda la parte de los conciertos y así es, ¿no? Andamos en muchas cosas, en muchas cosas. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue después de todo esto, Mariana? Mira, yo le apuesto, le sigo apostando al mimo, ¿sí? Le sigo apostando al mimo. Detrás de cámara preguntábamos, ¿no? Bueno, tú y yo platicábamos y el maestro Carlos... La lucha empieza con uno mismo. ¿Seguro? Todo el tiempo. Entonces hay veces que uno siente que ya no... Y de pronto llega esto, ¿no? De pronto llega esto y dices... Claro. ¿Qué estoy haciendo? Necesito volver, ¿no? A retomar mi línea y seguir por eso. Entonces yo le sigo apostando al mimo, ¿sí? Mi idea ahorita es mover el flechador del cielo, ya no en México, sino en festivales internacionales. Tiene una gran ventaja el mimo y es que no tiene barrera de idioma. Entonces lo puedes ver en China, lo entiendes. Lo puedes presentar en Egipto, se entiende, ¿no? El mimo es así. Entonces quiero apostar en eso. Ahorita también estoy colaborando con una revista que se llama Movimimo. Es una revista importantísima dentro del arte del mimo que se distribuye en distintas partes del mundo. Entonces ahorita estoy escribiendo también para esa revista. Hay muchos planes, hay muchos proyectos, ¿no? Pero todos referentes al mimo, que es esa mi área, ¿no? Hace un rato aquí en producción me hacía recordar un montaje de La Malquerida, ¿no? Que por ahí los que vieron ese montaje, pues es un montaje con el cual ganamos tres premios en la UNAM, ¿no? Con La Malquerida. Con La Malquerida, ¿sí? Ganamos mejor dirección y puesta en escena, ¿no? Mejor escenografía, utilería y mejor actuación, donde no usábamos el lenguaje del verbo. Todo era el lenguaje de objetos, era... Fíjate, yo no sé cómo no lo viste, Memo. Te hubiera encantado, ¿no? Porque es la película que todos recordamos de la época del siglo de oro, ¿no? Mexicano. Entonces esta película de La Malquerida, bueno, yo la hice, pero con objetos. Objetos clásicos mexicanos, donde el personaje principal de La Malquerida era un florero, ¿no? Muy mexicano, su cabeza era una cuchara de madera, ¿no? Este personaje principal también, Esteban, pues eran unas botas con unas espuelas, ¿no? Y contar toda esa historia con títeres de objeto, ¿no? Entonces, ese es mi trabajo, amo mi trabajo, ¿no? Y es así. Mariana, este, saludos, te están mandando también. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Estas llegaron a mi Face particular, me dicen saludos a tus alumnos de A, B, no sé qué es eso, en Ozumba. Ah. Dos, el maestro Eloy Arce nos está viendo, muchos saludos a toda la comunidad. Saludos, amigo Eloy, saludos a mis alumnos. Los chefs de Londres nos mandan saludos, dicen, guau, nunca pensamos que existiera alguien que se dedicara al mimo. Gracias, y gracias por aclararnos lo del mimo cara blanca, pensamos que siempre era lo mismo. Más arriba nos dicen saludos al maestro Carlos Martínez, soy su fan. Dos, ¿dónde vendes tu obra, Carlos? Ahorita le preguntaremos. Este, programa de lujo, ¿por qué no dure dos horas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos tenemos que ir a otros lugares? Este. Perdón, Memo, los invito mañana rapidísimo, voy a estar en Tlalmanalco, en la Casa de Cultura, es la presentación del libro de Pantomima del maestro Alfonso Virches, yo voy a estar actuando ahí, dentro del libro, este, entonces vayan a verlo, los que no me han visto o tienen dudas sobre el mimo, ya las podemos aclarar. ¿Mañana? ¿A qué horas? A las cuatro de la tarde, entrada libre, en Casa de Cultura Xochipilli, en Tlalmanalco. En Tlalmanalco, Tlalmanalco Centro. Tlalmanalco Centro. Perfecto, vamos a ir a un corte comercial, en el cuarto bloque nos volvemos a ver. Claro que sí. Para datos, Facebook, también nos pidieron algo de dónde está la escuela escénica, ahorita lo vamos a contestar. Regresamos en un momento, esto es de olores, sabores y colores, y se está poniendo bien bueno esto. En la región oriente del Estado de México, la Fundación Rompiendo Murallas Libertad AC, trabaja todos los días para combatir la marginación social. A través de distintas acciones, como la donación de medicamento y la distribución de productos de la canasta básica, contribuyen a mejorar las condiciones de vida de comunidades indígenas y familias vulnerables. Para la Fundación, también es vital apoyar a familias de escasos recursos, cubriendo sus necesidades básicas de vestido. Por eso, a través de la entrega de ropa y calzado, pone su granito de arena para que niñas, niños y adultos mayores mejoren su condición. El tema de la diversión y el esparcimiento son aspectos que la Fundación considera esenciales para fortalecer el desarrollo humano. Por lo que mediante eventos culturales, las familias chalquenses se reúnen en un ambiente de sano entretenimiento y convivencia social. Acércate, conócenos y pasa la voz. Fundación Rompiendo Murallas Libertad AC, juntos logremos un mejor futuro. ¿Buscas calidad y diseño? En Relojería Salazar lo puedes encontrar. Contamos con un extenso surtido en relojes para dama, caballero y niños. Vive tu estilo con los mejores productos que Relojería Salazar te ofrece. Visítanos en la Isla Número 13, en el interior de Plaza Sendero Ixtapaluca, Estado de México. Relojería Salazar. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Radio, Radio Comunitaria. Radio Comunitaria. Radio Comunitaria. Pues este, yo se lo debí a Mara y además de que pues tengo muchas ganas de, quiero hacerte muchas preguntas. Pues tú házmelas y yo te las contesto, Memo. ¿Va? ¿Incluye política? No. Pues si quieres. Depende de que si quieres que te dé mi respuesta. A ver, la primera Mara, este, tú igual que nosotros dos, los dos invitados anteriores, tienes una infinidad de actividades y te has dedicado, hay un video viral ahí donde estás danzando, como la danza de los velos en un, en Popo Park, estás en el rancho de Christian Mason y música de, de nuestro querido amigo Paco Natera. Sí, bueno, eso fue hace muchísimos años. Cuando yo conocí a Francisco Natera, él estaba empezando a componer sus canciones de lo que hoy es sin Xochitlín, cuica. Y yo estaba en un taller de danza contemporánea y entonces hice coreografías a sus, a sus canciones, o sea, nada que ver con lo que hace ahora Árbol de Ginko, obviamente, que es una cosa hermosa y maravillosa, ¿no? Pero bueno, le puse coreografías a sus canciones y nos estuvimos presentando en algunos espacios por aquí y por allá cuando teníamos la Galería La Ronda, ¿no? Y bueno, esa es otra gran historia. Y bueno, ese, ese video se filmó en casa de Christian Mason en una inauguración de Casa del Poeta que se hizo ahí en su hacienda de Christian y bueno, pues, lo subió, alguien lo subió a la red y ahí está para, para, para mostrar mis patadas karatekas, ¿no? ¿Cuántas, cuántas reproducciones tienes? ¿Tienes miles de reproducciones? No lo sé, jamás las he revisado. Sí, claro, claro. Y además, este, fluye el asunto porque es muy etéreo y está padrísimo. Bueno, pues, está bien. Yo así te conocí, después ya te conocí en vivo, Paco, en fin. Y después te veo promoviendo N cantidad de actividades en muchísimos lugares. Este, ¿por qué te dedicaste a esto, Mara? Bueno, la cosa es que yo termino la universidad, yo estudié Administración de Empresas en la UAM, que no tienen a qué, ¿no? Pero bueno, me ha ayudado bastante en realidad. Y después, en este, pues, ya estaba trabajando en un ayuntamiento, salía muy temprano y, pues, a mí siempre me llamó la atención las cosas artísticas y esto. Entonces, me empecé, me involucré en el taller de danza contemporánea que te digo, que se daba en Casa de Cultura en Amecameca, te estoy hablando del 2005. Ahí conozco a todos los miembros de Crucero de Noé, me incluyo, me involucro en esta compañía de teatro en Amecameca, que va a cumplir 20 años este año de hacer teatro comunitario en Amecameca. Y me involucro con ellos y entonces empiezo a conocer el movimiento artístico-cultural de la región. Yo aquí en la región estudié la preparatoria y la secundaria, pero jamás me había metido en estos menesteres. Entonces, me empiezo a involucrar y conozco a todas las personalidades, ¿no? Los personajes de Tenango del Aire, como Nahum, Arturo Castillo, que es otro gran actor y director. Empiezo a conocer a muchísimas personas, a las personas de Ozumba, a las personas de Tlalmanalco, con Robert Garcaño. Entonces, me empiezo a dar cuenta de todo el movimiento artístico-cultural que existe en la región y también me empiezo a dar cuenta que hay muchas trabas en los foros, en un manejo en las casas de cultura general, en todos los ayuntamientos, de pues no tener una buena logística, no saben ni qué están haciendo, no hay foros, ¿no? Sí. Entonces, yo trabajando en un ayuntamiento, digo, ya, esto no es para mí. Renuncio y abro un centro cultural que se llamó Galería La Ronda, donde estuve asociada con Francisco Natera y su familia, Pati Piñón, sus hijos. Ellos ya habían abierto una ronda de manera primera, cuando llegaron a Mecameca también, porque también son este… Judíos errantes. Somos judíos errantes, exactamente, a esta región somos judíos errantes. Entonces, ellos ya habían abierto una primera ronda, donde justo se reúne toda esta parte artística, los actores, los artistes, los pintores, los escritores. Cierra y entonces todo mundo extraña la ronda. Yo renuncio a mi trabajo, reabrimos la ronda, se hace una segunda generación, ¿no? O una ronda 2.0, ¿no? En donde yo participo con la familia Natera. Y, pues, se hacen una serie de cosas. Ahí llega Mario Zavala, ¿no? Por supuesto, el maestro Carlos Martínez siempre fue parte de… Involucrado ahí en el movimiento de la ronda. Se hicieron festivales, se hicieron, pues, muchas cosas, muchas actividades. Pero, bueno, no duró mucho tiempo el proyecto, casi tres años, se cierra. Y ahí es donde yo me empiezo a involucrar en la organización de eventos, en lo que tiene que ver con la logística, las relaciones públicas, sobre todo. En las relaciones públicas me empiezo como a foguear en eso. Me doy cuenta que es lo mío, que es lo que me gusta. Entonces, bueno, cuando cierra la ronda, yo me voy a la ciudad a trabajar en determinadas cosas. Y, bueno, durante todo el tiempo de la ronda estuve haciendo teatro con Crucero de Noé, ¿no? Estuve, pues, montando más coreografías de Paco Natera y estuvimos presentándonos en algunas ferias. Y, en realidad, estábamos, creo yo, que ensayando mucho lo que ahora son muchos proyectos profesionales y bien establecidos, ¿no? Y con proyección. Bueno, estábamos como en el rollo del estar ensayando esto de crear cosas y de… Lo que iba a venir, ¿no? Sí, sí, lo que ahora… Todos estos, no sé, o sea, muchos proyectos, ¿no? El mismo proyecto de Paco Natera que ahora ya, bueno, está el disco y se está presentando por aquí, por allá. Y, bueno, muchos otros en cuestión de artes plásticas también, otros pintores como lo que fue en su momento colectivo Arte Resistencia. Y algunos pintores que, bueno, estuvieron teniendo ya otro tipo de trayectorias, ¿no? Como Julio Martínez, por ejemplo, ¿no? Entonces, así, ¿no? Roberto Alonso, ¿no? Como escritor también, que tiene su libro, ya sacó otra novela, ya sacó varios libros, su hija que está estudiando y sigue, ¿no? Ya tiene un editorial. Entonces, todos estos, pues, personajes o amigos. Porque, al final de cuentas, también decía, platicaba algo con Carlos hace rato. O sea, en realidad era muchas veces una reunión de amigos en este espacio que era la ronda. Este punto de encuentro donde podíamos estar tomando un cafecito o una chela o un vinito o algo, ¿no? Y entonces, de pronto, pues, se iban conjugando las cosas, conjugando proyectos, presentando avances de cosas, ¿no? Entonces, pues, bueno, se iban generando también actividades que podíamos realizar, pues, ya no solo dentro del espacio que fue la ronda, ¿no? Bueno, cuando regreso, voy a trabajar a la Ciudad de México, regreso, pues, también ya como un poco empapada en algunas cosas. Estuve trabajando en una empresa de publicidad, estuve trabajando en un editorial y, finalmente, en Morton Subastas, en donde me entré al asunto del marketing digital. Entonces, regreso a organizar conciertos a un restaurante, galería, café, en Amecameca, que está frente a la Capilla de San Miguel. Ah, no sé si se puede decir el nombre, ¿no? Sí, claro, claro. Ah, ok. Sí. Este, ¿no? La estación. Sí, ¿no? Regreso a organizar eventos a la estación Amecameca. Eso, querido amigo Fernando. De Fernando Vega, que justo, pues, toda una historia, porque la ronda iba, o sea, cuando yo cerré la ronda, se supone que iba a continuar siendo la estación. Pero por asuntitos ahí, ya no se pudo. Yo me fui a la ciudad, Fer se queda con el espacio, le pone la estación Amecameca, él continúa con el espacio. Sin embargo, pues, siempre mantuvo las puertas abiertas para alguna actividad cultural o lo que fuera, ¿no? Regreso a organizar conciertos ahí y, entonces, pues, ahora me dedico a eso, ¿no? Ahora, por eso digo que soy el ajonjoli de todos los moles, ¿no? Ahora me dedico a organizar conciertos ahí, en este espacio y no solamente en la estación, sino ya en otros espacios de la región, otros restaurantes, ¿no? Y actividades culturales, como las noches de leyenda y todo esto. Bueno, eso surge, sí, bueno, es que de pronto ya te estás involucrando en esto y empiezas a surgir proyectos por aquí y a surgir proyectos por allá y ideas por aquí y ideas por allá. Y, entonces, pues, empieza uno a concretar cosas, ¿no? O más cosas. Aparte de organizar conciertos en diferentes espacios de la región, bueno, también trabajo con algunos músicos, ¿no? De lo que le llamamos la música independiente, ¿no? Que no tienen una disquera, que no son tan conocidos como… porque no tienen, o sea, no tienen tanto alcance en medios, pero que son excelentes músicos, compositores, con trayectoria de más de 30 años, como son los rupestres y que justo van a estar este próximo viernes en… Y no se lo pierdan. En la estación Amecameca, que bueno, ya. Y, bueno, ahora, entre mi formación también como actriz, dentro de Crucero de Noé, también en Cadac, con Arturo Castillo, en Tenango del Aire, ahora estoy presentando un monólogo de Laura Méndez de Cuenca, escritoria de Amecameca, ¿no? Entonces, bueno, pues, sí, es muy… o sea, tendríamos que profundizar en muchos temas para… Sí, nos llevaríamos como siete capítulos, siete programas de valores, obras y colores. Así profundizar en todo lo que hago, pero bueno, eso básicamente, ¿no? No te vayas, ya quédate aquí porque ya viene nuestro cuarto bloque y en el cuarto bloque quisiera que habláramos mucho sobre cómo te pueden contactar, sobre todo, sabes, sabíamos que venías hoy y hay muchos que quieren acercarte contigo, cantautores, que dicen, oye, es que yo no me he acercado. Bueno, ahorita que les digas cómo, porque yo te veo a ti como una headhunter de artistas independientes. Por ti conocí a Lorena Holly, ahí lo posteaste, a los bufones de la tristeza. De la tristeza, sí. Y a muchos otros que yo creo que sin tu empujoncito a lo mejor no hubiera sido posible se dieran a conocer. Bueno, ya nos vamos. El último corte, regresamos, esto es de olores, sabores y colores. Ser un profesionista exitoso es posible, estudiando la preparatoria abierta en el Colegio Holandés, que te ofrece el mejor plan de estudios con horarios flexibles, colegiaturas accesibles, material de estudio certificado de la SEP con validez nacional y además te da la posibilidad de que seas tú quien decida el tiempo para concluir tus estudios. Esta es una excelente opción educativa, porque además de estudiar la preparatoria abierta, el Colegio Holandés tiene para ti las especialidades en mecánica automotriz, mecánica de motos, gastronomía y cursos de diseño floral, los cuales puedes estudiar bajo el esquema de clases 80% prácticas y solo 20% en teoría, en un excelente ambiente escolar. Nuestro plan de estudios te ofrece una formación integral que te permitirá incorporarte a un campo laboral asegurado, garantizando tu futuro como un profesionista exitoso. Acércate y conoce nuestras amplias instalaciones ubicadas en Avenida Cuauhtémoc, número 56, en el centro de Ixtapaluca. Inscripciones abiertas. Colegio Holandés Campus Ixtapaluca, formando profesionistas exitosos. Colegio Holandés Campus Ixtapaluca, formando profesionistas Nuestro cuarto y último bloque de este de olores, sabores y colores. Hacía frío, ya salió el sol. Ahora ya tengo calor, ahí dejé el abrigo. Pues, bueno, caray. Ya nos vamos. Pero no, pero nos vamos a ir sin las últimas palabras. Estamos tan a gusto. Está muy bien, espérate, otro ratito, hombre. Estamos de aquí a las cuatro. ¿No? Sí, está increíble. Este bloque va a tener que durar media hora. Sí. Mariana, ¿cómo te contactan? Porque tienes muchos seguidores y mucha gente que te quiere contactar por lo de Cénica y por lo de Mimo. Platícanos cómo. Así es. Pues, en principio, muchas gracias a todos los que me siguen, que siguen mi trabajo, que creen en mí. Muchas gracias. Estoy muy agradecida con ustedes porque forman parte de esto, ¿no? Me pueden contactar en Facebook. Me encuentran como Mariana con Y y doble N. No crean que es porque es mi nombre artístico. No, así se escribe, ¿no? Mariana con Y y doble N, Cortés con S, Lima. Me pueden encontrar también como Escénica Escuela de Arte. Así encuentran a la escuela. Recuerden que Escénica se encuentra ubicada en el municipio de Ozumba. Ok. Exactamente en lo que llaman Las Vías, a una cuadra de Bodega Urrera y Electra. Ahí estamos ubicados nosotros. Es Altamirano número 4. Altamirano 4, ok. Les paso el teléfono. Es el 9760608. Así nos encuentran como Escénica. Vean, sigan la página. Recuerden que tenemos talleres de todo tipo. Y ahorita tenemos esta charla activa que se llama Relaciones Tóxicas. ¿No? ¿El próximo miércoles? Yo lo vi y quisiera ir, pero me da pena. Me da pena. Ah, no, pues es que sí. Es que eso se nos da a todos. Uno puede pensar, no, pues es como adolescente, no. No, y en todas las esferas, en trabajo, en pareja, en familia, en todas las esferas. Así que invitadísimos a que conozcan Escénica Escuela de Arte. Cuando quieran ir, pues les doy un tour con muchísimo gusto. Perfecto. Gracias, Memo, por invitarme, yo estoy muy contenta de estar aquí. Que no sea la primera vez, Mariana, porque hay muchas, tenemos mucha tela de dónde cortar. Muchísima, hay mucho que hablar del mimo también. Bueno. Y ahí sí hay que hablar, porque... Es que mira, tú le das el micrófono a un mimo y jamás lo paras. ¿Cómo? Jamás lo paras, como hoy. Por ejemplo. Por ejemplo. Quítenme el micrófono. ¡Damos el micrófono, Mariana! Ya, ya. Oye, Mariana, espérate, antes, este, pues que siempre lo dejamos hasta el último. Pero, ¿qué pasa si ahorita que nos están viendo, pues van a Arte Escénica y dicen, los vi en MW Radio. ¿Habrá alguna promoción por ahí, algo por ahí, Mariana? Por supuesto. A ver, venga. Van a tener clase gratis de mimo y clase gratis de teatro con una servidora. Así que aprovechen. Aprovechen. Y vénganse. Aprovechen y dénse una vuelta a Ozumba. Por supuesto. Nada más dicen que vieron el programa aquí con mi amigo Memo y en MW Radio. La señal. La señal. El movimiento. El movimiento. Gracias, Mariana. No, a ti. Marita García. Mira, aquí estoy. ¿Cómo te, te, pues es que tienes un, un, un círculo, un target muy diverso. Si alguien quiere contactarte para que lo promuevas, para que pueda estar en algún lugar, ¿cómo te contactan? Esa es la primera. Pues facilísimo, en mi perfil personal como Mara García, Mara García, y en el grupo público, en la jonjolí de todos los moles. Entonces, ahí estoy, a la orden, ahí estoy publicando constantemente los eventos que estoy organizando, los conciertos, las actividades en las que estoy involucrada en la región, ¿no? Eh, tanto, bueno, ya estoy un poquito más involucrada en el turismo, por ejemplo, ahora con Rancho del Valle, ¿no? Sí. Eh, con este asunto de las leyendas, eh, la narración de leyendas bajo el volcán, que la verdad es que es un proyecto bastante bonito. Con éxito, con éxito. Pues, eh, así como de que de pronto, pues, jamás te imaginas que pueda resultar algo así, ¿no? En donde, pues, sí hemos tenido bastante respuesta en las personas y que continúa. O sea, tenemos ya tres meses casi, bueno, septiembre, octubre, noviembre, más allá de tres meses. Sí. Eh, presentándolo cada sábado y no hemos dejado de tener gente. Entonces, sí, de pronto es como, órale, ¿no? Eh, de esas sorpresas padres, pero bueno, también es un concepto bonito, ¿no? El estar, eh, llevando a cabo, bueno, contando leyendas representativas de la región, con personajes ilustres de la Meca Meca Antigua, eh, en el, en el bosque, en la noche, iluminados con faroles, ¿no? Entonces, sí, es una experiencia bastante bonita y, eh, bueno, pues, ahí también estoy publicando en mis perfiles, eh, cuando nos estamos presentando. A veces tenemos eventos especiales como de la Revolución o lo de Día de Muertos. Eh, ahora, bueno, vamos a comenzar con, con, con la temporada de Sembrinas, ¿no? Y, eh, pues, también los conciertos, ¿no? Te platicaba, les comentaba el próximo concierto que tenemos, bueno, que, que, que está en puerta, que es el de Los Rupestres. El maestro Carlos Arellano, el maestro Armando Rosas y Rafael Catana, también, que, bueno, son, eh, pues, grandes músicos, compositores, eh, de nuestro país. Con una gran, gran trayectoria y, bueno, pues, vienen a Meca Meca a dar un concierto a la estación a Meca Meca este viernes 30 de noviembre a partir de las 8 de la noche. Reservaciones conmigo, también pueden contactarme por WhatsApp o vía telefónica al 55 27 36 83 91. ¿Hay, hay cover? ¿Hay algún pago para ese? Sí, 200 pesos en previa reservación y 250 día del evento. Perfecto. Pues, Marita, muchísimas gracias. No, gracias por invitarme, Memo. Ya nos lo debíamos. Yo decía, híjole, Memo no me invita a su programa, yo lo, yo ya dos veces lo invité. Sí, sí. Y Memo no me invita. Con super rating. Sí, recuerden que la volada, la jonjoleta a los moles. Claro. Que igual es en concepto de concepto de entrevista cultural, pero bueno, es radio, a final de cuentas, por el 97.3 FM en Amecameca o la región de los volcanes, o por internet para el resto del mundo, ¿no? Está ahí la plataforma, www.laboladora.org. Esa es la plataforma, por ahí nos escuchamos, todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Ahora sí, ya, perdón, tanto comercial. Gracias, Mara. Ay, también escribo poesía. Ah, sí, en otros programas. Sí, tengo un performance, sí, ya. Ya vi algo, ya vi algo. ¿Cómo ves, maestro, Carlos? Pues es de todos los moles. Es de todos los moles, pues sí. Carlos, este, ¿tienes obra a la venta? Obra a la venta, sí. O no es tu hit, no vas por ahí porque, ¿qué onda? Mira, decir que no expones para no vender es una mentira. Siempre exponemos para que tenga una salida en algún lugar, ya sea de apreciación o de adquisición. Por supuesto, la exposición que terminó el fin de semana pasado en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario tuvo muy buena aceptación, afortunadamente hubo mucho interés. Entonces, vamos a concretar algunas cosas, pero sobre todo lo que me interesa más es mostrar el aspecto cultural de lo que estamos haciendo en esta zona. Sí, señor. Y hay que ser bien claros en esto, ¿no? Este, cierto tipo de obras se mueven en cierto lugar para, justamente, para generar un mercado. Yo hasta el momento lo hice, en este momento estoy totalmente dedicado a la enseñanza y a generar procesos culturales de otro orden. Pero, por supuesto, si alguien está interesado en mi estudio, que está en Tenango del Aire, puede contactarme y con todo gusto mostramos todo lo que tenemos ahí, ¿no? Que cada vez se acumula más. ¿Cómo te contactan? Bueno, mi perfil en Facebook es Carlos Martínez Jiménez y ahí me pueden localizar fácilmente. Ah, sí. Igual en Instagram y en Twitter también. Pero, si quieren hacer una visita al estudio, estamos en Tenango del Aire, muy cerca de la Casa de Madera. Estamos exactamente a una cuadra de Casa de Madera. La calle es Revolución, Avenida Revolución y esquina con Hombres Ilustres. Y ahí me tocó. ¡Qué maravillosa! ¡Ni modo! Nada más. El destino es así, así me ocurrió. ¡Ah, mira! Muy bien. No, no les digo mi calle. Sí, sí. ¡Más corriente! Entonces, bueno, ahí estamos. Aparte de la escuela, los invito a que la conozcan también, la Escuela de Bellas Artes de Amecameca. Es una escuela oficial del Gobierno del Estado de México. Y ahí estamos impartiendo la licenciatura en Artes Visuales. Actualmente, el primer año y ya terminar dos generaciones en Artes Plásticas. Ahí es donde estamos trabajando. ¡Wow! Les voy a decir los saludos, ¿no? ¡Claro! Antes que nos vayamos. Estamos a tiempo, tenemos unos minutos. Más, bueno. Este, Sergio Coronado, Américas Pizza, Pedro Nava, saludos. Julio Ruiz, saludos desde Durango. ¡Ah, él es un compañero mimo de Durango! Un compañero mimo. ¡Ah, ok! ¡Qué gusto! ¡Saludos, Julio! Edgar Chapa Mayorga, saludos. Mimo, también. También mimo. Mimo. Jorge Lani, saludos, querida Mariana Cortés Lima, igual que Guillermo Cruz. Este, Lorena Holly, saludos y besos a Mara. Jai Lima. Eh, Jai Lima. ¿Qué es lo que me dice? Jai Lima. Esa es mi prima. ¿Quién es? ¿Es tu prima? No, no. Prima. A la prima. Es, es mi prima. ¿Tu prima? Prima. Prima de Mariana. Es mi prima. Pues sí. Sí. Saludos. ¿Quién va a estar la próxima semana? Bueno, ya les estamos diciendo. Seguro confirma Laura y Luis. Es un privilegio que estén con nosotros. También va a estar el director de Edayo, de Chalco, licenciado Erick Iván Martínez. Y posiblemente esté Laura Ahumada, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias del Oriente, capítulo, este, no, ahí está, ahí está. Este, este programa es así, es así, ¿no? Cada, cada, cada uno. Y los planes, les quiero decir, del, del próximo dos mil diecinueve es hacer esto mismo. A lo mejor vamos a ver cómo nos arreglamos por aquí y hacerlo un poco como una revista más grande, que podamos cocinar, tomar un café, porque a mí me gustaría. Ay, sí, qué maravilla. Esa sería sensación. Que Mara hiciera, este, una ensalada, ensalada Mara García. Un sándwich. Ensalada Mara. Que, que tú, maestro, nos, 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 nos recites una poesía. Ah, verdad, claro que sí. ¿No? Y que Mariana nos hagas un, un, un performance. ¡Sí! Nadie lo ha hecho aquí en la región de los volcanes, creo. Pero, pues, estaría interesante, ¿no? Para salir un poquito más de, del, del estereotipo de una revista, ¿no? Y, y, ¿cómo ven? Les gusta la idea. Les dicen encantados de la vida. Pues, si sigues armando este tipo de cosas, seguro van a salir cada vez más locuras, ¿no? Que, que, bueno, tenemos también inbox en la semana, nos hablan y nos dicen, oye, ¿y por qué no invitas a, al maestro Nahum? Pues, estaría, estaría interesante. Claro. ¿Por qué no invitas a, al maestro José Luis Flores? ¿Por qué no invitas a los, a los Casa de Madera? ¿Por qué no, Julio Martínez Falta que venga aquí? Este, que Lani venga, que Mario Zavala venga. Por supuesto. Este espacio es para todos y, y, y meter también la gastronomía. Eso es bien importante porque, pues, el nombre del programa es así y tiene mucho que ver con lo que Mara tiene, que es esta revista que se llama De Olores, Sabores y Colores y Ejecatl. Que, ¿qué creen? Ya viene en, en una semana, dos semanas máximo está el siguiente número. Tiene un diseño espectacular, vamos a hablar de Popo Park, vamos a hablar de, este, Rubén Carcaño, como uno de los artistas de la región de los volcanes. Vienen, vienen muchísimos temas, este, pues, ya nos vamos, ya nos, ya nos tenemos que ir. Ay, siempre es muy triste despedirse, ¿no? Sí, siempre. Sí, 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 hace que, ¿dónde en el tintero, Farbo, les gustaría, para el dos mil diecinueve, el festival de los artistas. El mítico. Los volcanes. Los volcanes, el mítico. Pues, por ahí viene, vamos a ver, creo, creo, por ahí dicen que viene algo muy fuerte para el próximo dos mil diecinueve, estaría mucho, muy interesante. Lo esperamos listísimos todos. Pues, es que ustedes son quienes lo van a organizar. Ya verán, ya verán. Casualmente, ¿no? Casualmente, casualmente. A mí invítenme, ustedes lo organizan y a mí invítenme. Ya está. Bueno, pues, muchísimas gracias, esto fue todo por el día de hoy. Hasta luego, nos vemos la próxima semana. De Olores, Sabores y Colores, a través de MW Radio, La Señal en Movimiento. Viaja seguro en los mejores autobuses. Con aire acondicionado, pantallas de video y baño para tu comodidad. Estamos muy cerca de ti. Autopista México-Puebla, kilómetro 27 más 500, en el paraje mejor conocido como La Caseta Vieja, en Valle de Chalco, Estado de México. Teléfono 3091-5262. Autobuses Fipsa. Otro 3091-5262. Solta 3091-5262. Ahorita México-Puebla. Autopista México-Puebla. Elmero 1391-5262. L Всегда.